¿Prefieres una vida llena de sexo pero comiendo fatal o una vida llena, una vida sin sexo pero llena de ricos manjares? Ya, voy a pensar esto fuera cámara para que no me tarde 18 horas, ya va ¡Hola muchachones! ¿Cómo están? Son mis hermanos a mi canal Es de la misma ropa que me puse, no sé si ya salió o va a salir, no sé qué va a pasar Mi primer video en inglés, prepárense porque ya abrí el canal Me pueden empezar a seguir, es Dani Di Giacomo en English Dani Di Giacomo English, es así, Dani Di Giacomo English Bueno, busquen Dani Di Giacomo English y hay una fotito mía, no está el canal para nada preparado Pero me pueden empezar a seguir, gracias por estar acá También me puedes empezar a seguir acá si estás viendo este video y no estás todavía suscrito No te olvides de comentar, de darle like, esa es la manera en que más me puedes ayudar Que también te puedes volver miembro de mi canal si quieres, puedes en este momento Porque sé que estamos todos con la barriga metida, las nalguitas apretadas y sin respirar Porque estamos todos preocupados por el futuro, pero no importa Lo importante es que me comentes y que me des like, eso es súper súper importante Te quiero y gracias por estar acá Ahora, en estos días me puse a pensar qué video, con qué video tenía que arrancar mi canal en inglés Al final dije, mira voy a hacer cualquier video que me pique, cualquier video que me hayan pedido muchas personas En este canal en inglés y no les voy a adelantar nada sobre eso Pero sí pensé que una forma chévere para que la gente en inglés también me conozca Porque nadie sabe quién Carrizo soy, porque mayormente yo siempre he trabajado en el mercado hispano Es uno de los primeros videos que yo hice acá, que son 50 cosas que no sabes de mí Lo que pasa es que cuando yo diseñé el 50 cosas que no sabes de mí en aquel momento Hace como un año y medio, dos años, eran preguntas que a mí me parecían como curiosidades de mí Pero hoy dije, voy a hacer una cosa súper random como preguntas y respuestas que están en internet y ya está Y literalmente escribí 50 preguntas random y me salieron como 3 artículos Agarré uno, el primerito que agarré y ya está Se llama habilidadsocial.com Preguntas para conocer mejor a alguien Y nada, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy Esto creo que es nada más para las personas que se divierten conmigo Y quieren pensar a ver si piensan igual que yo y que nos sentimos besties Porque ustedes siempre me dicen, Daniela, te siento como mi mejor amiga toda la vida Mi amor, tú también eres mi mejor amigo, tú y yo, un solo corazón La primera pregunta, ¿qué superpoder tendrías? Esto lo estoy hablando hace que sí, 3 noches con mi esposo antes de dormir Y yo no sé si ustedes se acuerdan la película esta del muchacho que se teletransportaba de lugar en lugar Como que corría muy rápido o volaba o se teletransportaba, yo no sé Entonces siento que con eso voy a poder recurrir al mundo, meterme en un banco, agarrar churupo Regalarle plata a todo el mundo, ¿sabes? Así Creo que ese sería mi superpoder Creo que uno podría ayudar muchísimo así Ay, hubo un accidente y el helicóptero no llega Creo que podrías hacer cosas buenas y también cosas egoístas Si podrías tener un hobby, ¿cuál sería? Creo que alguna actividad artística Que sea un hobby Un hobby así que me llene demasiado Pero yo creo que todos ya tenemos como unos hobbies Lo que pasa es que lo tengo que desarrollar A mí es que me gustan demasiadas cosas Si pudieras ir a cenar con un personaje histórico, ¿con quién irías? Ay, no sé, con alguien así Histórico de la historia ¿Sí? O histórico que puede ser como histórico O sea, histórico Simón Bolívar O histórico que sí, la madre Teresa Calcuta Porque la madre Teresa de Calcuta forma parte de la historia de la humanidad Pero Simón Bolívar forma parte de la historia, no sé No sé, como un Nelson Mandela, un Dalai Lama Una madre Teresa de Calcuta, no sé Algo así, para aprender ¿Serías capaz de perdonar una infidelidad si supieras que esa persona realmente te ama? No Entre el ser la persona más atractiva del mundo, pero también la más pobre O la más rica, pero más fea, ¿qué le dirías? Fea y rica ¿Cuál es la mayor locura que has cometido en tu vida? Ay, yo no soy una persona muy de locura Soy bien aburrida Nunca me escapé, nunca hice nada así No sé, mi esposo y yo decidimos casarnos en una semana Pero teníamos ya dos, tres años de relación y ya lo habíamos hablado mil veces O sea, como que dijimos, vamos a casarnos Y a la semana nos casamos No sé Teníamos mucho tiempo juntos igual, entonces, ajá Y ya lo habíamos hablado en el pasado, entonces, ajá ¿Cuál es tu palabra favorita? Me gusta pantufla y me gusta chichón Si supieras que vas a morir exactamente dentro de un año, ¿cómo cambiaría tu forma de vivir? Ufff En el piso Si fueras un topping de pizza, ¿cuál te gustaría hacer? Me gustan mucho las alcachofas Me gustan mucho los hongos, los champiñones Y me gustan mucho, me gustaban mucho No sé, ahorita tengo mucho rato sin comerlo El pepperoni y el prosciutto Pero el prosciutto sin cocinar, el prosciutto crudo Prosciutto, prosciutto, no el jamón El prosciutto Si preferirías viajar al futuro o al pasado Depende de qué tan al futuro y depende de qué tan al pasado Porque si vas demasiado al pasado, no existía nada Y si vas demasiado al futuro, tampoco existía nada Quizás al pasado para invertir en la bolsa No, quizás al pasado que sí En Egipto, en la era romana, así, súper top En el imperio romano, así, súper guau O no sé, algo así creo que sería súper chévere Descríbete en tres adjetivos Soy espontánea, soy súper sentimental Y creo que soy espontánea, súper sentimental Y charachachera Que es aquello que no soportas de los demás No me gusta, no me gusta la gente hipócrita La gente que da, que solo le gusta recibir y no da Me gusta la reciprocidad Si yo soy responsable contigo, tú ser responsable conmigo Me gusta eso Entonces no sé, no me gusta el que no es recíproco No sé No sé, no sé cómo se define esa cualidad Escribanlo ustedes acá abajo Si escribieras todo lo que te ha ocurrido hasta ahora en un libro ¿Crees que la gente lo querría leer? Sí Creo que mi vida ha sido muy interesante Ha sido muy interesante hasta este momento Quizás de ahora en adelante sea un poquito más tranquila Pero creo que sí No, mentira, no va a ser más tranquila Porque yo voy a seguir creciendo acá Gracias a todos ustedes Y vendrán cosas maravillosas también Sí, creo que sí lo leerían Lo que pasa es que no me recordaría de nada Entonces, ¿quién va a querer leer un libro? Así todo vago Ay, no me recuerdo Cada dos líneas ¿Cómo tienes el maletero del coche? La maleta del coche Desordenadísima Aunque ahorita lo tiro todo dentro de una bolsa de Ikea Entonces se debe menos desordenar Pero tengo cobija Ustedes lo saben porque siempre les muestro mis carteras Y todas mis cosas Pero tienen mil peroles ahí ¿Cuál es tu refrán favorito? Vive todos los días como si fuera el último Que uno nunca lo aplica Pero sí me parece que es un Sí, creo que es como una frase Como un moto fino para vivir en la vida ¿De qué forma equivocada te juzga la gente que todavía no me conoce? Bueno, que soy insoportablemente cifrina Creída Y toda mi vida he luchado contra eso Y me he esforzado Y por eso trato de ser lo más dicha posible ¿Dónde serían tus vacaciones ideales? Ahora, mi amor Aquí Aquí en la esquina En el parque Pero creo que mis vacaciones ideales sería que sí De verdad, verdad Un mes Desconectada del mundo Del mundo Con gente querida Echando broma nada más en ese sitio Que sí Imagínate que en Los Roques Con amigos Y familia así cercana Echando broma Y todos desconectados Nadie preocupado por el trabajo Que eso es imposible Por lo menos tres días Por lo menos tres días Pero bueno Si tuvieras que transformarte en uno de tus amigos ¿Quién sería y por qué? Me transformaría en Nastasha Bolívar Porque la mujer esa come todo lo que le da la gana Y nunca engorda No, mentira No sé Tengo que pensar eso mejor Pero sí me gusta Me gusta esta cualidad ¿Cuál era la serie de tus dibujos animados favorita de chiquita? Serie de dibujos animados Me gustaban los pica piedras Los supersónicos Me gustaba Rock on the modern life Me gustaban Los Rugrats También los veía Ella estaba vieja Me gustaba todo lo que era Nickelodeon Y toda esa serie Daria me encantaba Daria Daria creo que ha sido más Que todo le da fastidio Yo soy así ¿Qué te gustaría cambiar de la forma en que fuiste criada? Creo que me hubiese gustado Que mis papás Me empujaran más A probar las cosas Pues a ser más lanzada Aunque yo creo que soy ya bastante lanzada Pero creo que es algo que estoy luchándolo constantemente No creo que es algo que a mí nace Y ya Me gustaría ser un poquito más Con Guarame Aunque creo que tengo Guarame Pero quiero más Si pudieras comprar una sola cosa La que fuera ¿Cuál comprarías? Bueno Aquí dice Si comprarías una mansión Seguramente valora la estabilidad Y la vida familiar Por encima de todo Si te dice que la vuelta al mundo Probablemente sea un espíritu aventurero y libre Oye ¿Vale o no? Una vuelta al mundo Y yo creo que yo Lo primero que se me ocurrió fue una casa Pero creo que le daría la vuelta al mundo Eso me da un pase Pero una vuelta al mundo con todo incluido O sea comida Porque no tienes que comer No tienes que comer Y tienes que dormir Tres cualidades que aprecias más en una persona Aprecio mucho El sentido del humor Aprecio mucho el respeto Aprecio mucho Sentido del humor Respeto Y ya una sorpresa No sé Si no sé Que sea bueno Bueno Creo que todo el mundo es bueno de corazón No creo que la gente es buena o mala Pero que alguien que tenga ganas de hacer cosas buenas Si pudieras aprender algo nuevo ¿Qué elegirías? Ay chamo No sé Coding Y entonces me haría unos apps No sé Una cosa así Estas así Para yo poderme hacer una idea mía Que sé yo Alguna idea mía de estas Para vivir del internet Y ya Que más o menos lo estoy haciendo por acá Pero algo que yo pudiera diseñar Y ya está ¿Quién crees que ganaría en un comparte? ¿Tú o tu mejor amiga? Mi mejor amiga Francis Yo porque soy más grande y más fuerte Sé que si uno lo pone flojito Hace así Pero si lo pones duro Ahí está ¿Cuál es el último libro que te has leído? Ay no me sé los títulos Ni los nombres de la gente Pero este Ah este tipo es Carnegie Carnegie something Es un libro de 1940 Lo han sacado mil veces Y es así como Cómo hacer que la gente te quiera Y no morir en el intento Una cosa así Y es un libro de No sé No me lo he terminado de leer Pero está guayísimo Si pudiera ser un animal ¿Cuál sería? Creo que sería como una pantera O preferiría volar Ya que va a estar por la vida Prefiero volar Vamos a volar Y dar por lo menos una vuelta Y hacer algo divertido Aunque qué asco comer gusanos Pero también qué asco comer carne cruda así Entonces no sé No sé Creo que un pájaro No sé Un tucán no Porque es muy complicado ese pico No sé qué pájaro Un águila Porque volaría así grandote Por todos lados ¿Cuál es tu mejor recuerdo de infancia? Pero me recuerdo mucho Jugando con mis hermanos Mucho, mucho Riendome a carcajadas con mis hermanos Y momentos de carcajadas Una vez estábamos viendo una comiquita Con mi papá En una sala En el apartamento de mi abuela En Italia Y una comiquita de un caballo Con una manzana Y mi papá no podía parar De llorar de la risa Y nosotros también Como que no nos daba tanta risa La comiquita Pero nos daba risa Mi papá así llorando De la risa Y mi papá se murió de un infarto En este momento Me acuerdo muchas cosas así ¿Cuál sería tu eslogan? Este me lo enseñó mi profesor Yo se lo he contado El profesor Rizeño Definirte es limitarte ¿Cuál es la mejor y peor cualidad De tu género? Y del contrario La mejor cualidad de las mujeres Es que Tenemos muchos cojones Tenemos mucho guaramo Y no No aceptamos no Fácil Y bueno Las mujeres Mira me quedé sin esposo Me quedé sin trabajo Pero las mujeres lo logran Y la peor cualidad Yo creo que Cuando nosotras mismas Nos victimizamos Que nos quedamos en situaciones Muy chimbas Pegadas Porque creemos que no podemos Que creo que las dos cosas Fíjate Nuestra fortaleza y nuestra debilidad Creo que están muy ligadas Pero qué sé yo Estamos en una relación tóxica Estamos en una relación Donde hay maltrato Estamos en un trabajo Donde no estamos contentas Y nos quedamos así Ahí así Como apaciguadas También Porque pensamos que no tenemos Lo suficiente Yo creo que cuando tenemos El agua al cuello Ahí sí sacamos las garras Y de los hombres A mí me gusta mucho De los hombres Que son mucho más relajados O sea Un hombre Le hace una Un amigo Le hace una maldad A otro amigo Sin querer Que tumbó la novia Entonces Oye bro ¿Por qué me tumbaste la novia? Y lo conversan Y ya está En cambio las mujeres Sí guardamos como Un poquito más de resentimiento Somos menos relajadas con eso Y competimos quizás Mucho más que los hombres Entre ellos Y la peor cualidad De los hombres Creo que Que son más cerrados Que nosotros las mujeres Que nosotros estamos Un poquito conectadas Más con toda nuestra Parte sentimental ¿En qué lugar del mundo Te gustaría vivir? Tailandia Y hacer muchísimas cosas Como por un año Una cosa así ¿Qué motivación mueve tu vida? El amor Yo quiero querer Y que me quieran ¿Cuál es el objeto más raro De tu habitación? Yo No Traté de ir para todos lados No veo nada Bueno Ah no sí Un masajeador Que hizo mi esposo Con un taladro Viajar por todo el mundo Sin poder regresar a tu país O no salir nunca de él Yo muero por volver a Venezuela Y recurrir de Venezuela De pe a pay Aparte que en Venezuela Tenemos absolutamente todo Pero no con estas condiciones En que nos tiene este gobierno ¿Prefieres una vida llena de sexo Pero comiendo fatal? O una vida llena Una vida sin sexo Pero llena de ricos manjares Ok Decidí Teniendo en cuenta La gordura Entonces creo De sexo Pero comiendo fatal Aunque sí Entonces ajá Sin sexo Con ricos manjares Vas a ser un gordo Y entonces ajá No ¿Crees que te conoces bien? No Para nada Pero bueno Sí me conozco bastante bien No muchísimo Pero sí ajá ¿Qué tipo de sentido del humor tienes? El mejor Bueno por lo menos A mí me gusta mucho Mi sentido del humor Pero no todo el mundo Cuadra con él Si pudieras tener cualquier oficio del mundo ¿Cuál les diría? Yo quisiera ser cantante Y cantante famosa Así estilo SIA Que tienes como un poquito todavía De anonimato Pero no eres Pero eres súper famosa Así plata No sé qué Me paro ahí Y canto De creativa Me reúno con gente durísima Que me ayuda a hacer unos discos Una cosa chévere Pero creo que ajá O millonaria Esa profesión también me gusta ¿Cuál es tu tema de conversación favorito? Yo No mentira Pero en verdad A mí me gusta hacer terapia Nada más para hablar de mí ¿Verdad? Así me parece chévere Y terapéutico ¿Tema de conversación favorito? Ay, no sé A mí me gusta mucho hablar de anécdotas Me gusta mucho que la gente me eche cuentos cómicos Eso me parece demasiado chévere ¿Cuál es tu mayor miedo en esta vida? Que se me muera la gente que quiero Y bueno La vida te hace eso Entonces Me he afrontado ya ese miedo Falleció mi papá ¿Qué tipo de relación tienes con tus padres? La mejor Con mi mamá La máxima Creo que era muchísimo más unida antes Ahorita mi mamá ha estado con nosotros Toda esta cuarentena Y creo que soy muy unida en ella Pero cuando yo viví en mi casa Hasta los 25 años en Venezuela Y yo tenía una relación Magnífica con mis viejos Les contaba todo Tampoco con lujo de detalles Todas las cosas Pero les contaba muchas cosas pues ¿Cuál sería tu profesión ideal? Ya lo dije Cantante ¿Cuál es la diferencia? No sé Cantante Mi profesión ideal Quiero ser cantante Quiero ser cantante Y uno ahí Solo tiene que cantar Y cuidarse la voz Y hace un show Y baila Y no sé qué Y vas a planes chévere Y todo ¿Qué es lo más bonito que has hecho por amor? No se me ocurre nada O sea, no se me ocurre lo que yo sé Que esta pregunta es Quiere Pero ¿Qué es lo más bonito que has hecho por amor? Quizás renunciar a cosas Que yo había pensado que quería Por esa persona ¿Prefieres leer ficción o no ficción? Bueno, no sé Creo que ficción Porque Sí, creo que ficción Aunque también me gusta muchísimo la historia Pero creo que los libros Que más me han atraído O sea, si tengo Harry Potter Y tengo Historia de Venezuela Como Simón Bolívar nació Voy a ir a leer Harry Potter Pero me gustan los dos ¿Qué te gusta más? ¿Los perros o los gatos? Los perros Si pudieras quedarte toda la vida Con la misma edad ¿Cuál sería? 25 ¿Cuál es la mejor pregunta Que te han hecho O que te podrían hacer? No sé La mejor pregunta Que me han hecho Es la pregunta Que nunca me han hecho Porque es divertido Porque también yo me planteo Cosas nuevas Y qué sé yo Me gustaría que me preguntaran ¿Qué titular te gustaría leer El día de mañana en el periódico? Y no te lo voy a decir Gracias por haber visto mi video Escríbeme tú ¿Cuál crees que sería el titular Que me gustaría a mí leer Mañana en el periódico? Ajá Te quiero mucho Gracias por haber llegado A este punto del video Sé que creo que quedó demasiado larguísimo Pero no importa Te mando un abrazo grande Gracias por haber llegado acá No te olvides de suscribirte De darme amor De darle like Todas las cosas ¡Muah!